El gobernador Eduardo Burs inició el programa Vamos con Ellos, que en el 2005 ayudará a 47 mil adultos mayores de toda la entidad en el pago de la luz, gas y leña. Al igual que el año pasado, el gobernador Burs inició el programa en la cancha Copacabana de la colonia Olivares en Hermosillo, donde a cientos de chamacos de edad avanzada les reconoció el esfuerzo y dedicación de trabajar por Sonora. Tengo dos programas favoritos. De los muchos programas que se hacen en el gobierno del estado, hay dos programas que me gustan mucho. Uno es el bienvenido a todo nuevo sonorense, a escoger uno de todos en que más me gusta de todos a mí vamos con ellos. Este es mi programa favorito. Y es mi programa favorito por muchas cosas. Gracias, señor presidente. Por su parte, Francisco Aarón Celaya Celaya, secretario de Desarrollo Social, anunció que a diferencia del año pasado, en el que se canalizaron recursos por 36 millones de pesos para beneficiar a 43 mil adultos mayores, en este 2005 la meta es beneficiar a 47 mil personas de edad avanzada con un presupuesto de 42 millones de pesos. Para ofrecer los beneficios de este programa se instalaron 181 módulos de atención en todos los municipios y estarán disponibles hasta el 30 de abril para actualizar el registro de los beneficiarios, participando 621 promotores, principalmente del COVAX, ICEA, CESUE, CESITES, CEBATIS, CONALEP e Instituto Tecnológico de Hermosillo, entre otros. Los requisitos para acceder al programa Vamos con ellos son contar con más de 65 años de edad, recibo de luz a su nombre, acta de defunción en caso de que el recibo esté a nombre del cónyuge, comprobación de ingreso no mayor a dos salarios mínimos, identificación oficial con fotografía y dos fotografías tamaño infantil. Yo creo destacar lo siguiente, que el programa Vamos con ellos, tanto en invierno como en verano, va a ser un programa que va a pasar de un sexenio, va a ser un programa permanente, la gente ya lo va a exigir y la gente lo va a tener que estar manteniendo a través de su participación. A usted le llega casi nada de luz, ahorita me está llegando 600, pero cuando estaba eso, pues me llegaba en cero, en cero no me pagaba nada. Yo no sabía esta cosa hasta ahora. ¿Y a usted le parece bien que se haga este tipo de apoyos? Muy bien. Ah, estoy haciendo fila aquí, aguantando el calor, para que nos arreglen lo de la luz. ¿Ya está? Ya estoy, sí, ya el año pasado. Creo que ya no necesitaré muchas cosas más que los comprobantes, ¿verdad? Sí, claro. Bueno. ¿Y cómo lo benefició? ¿Cómo se sintió usted el año pasado? Ay, muy a gusto. Es cierto que yo no gasto mucha luz, pero a pesar de eso me vino menos luz. Pero a la menos. Sí, pues gracias a Dios y a Abur, a él, no hayamos tenido un gobernador como él que nos ayudara. ¿Usted cree que es un buen apoyo este que se sabe? Sí, cómo no, sí, lejos, nunca nos habían, habiendo a las mujeres viejas, ni a los viejos, ya nos tenían arrumbados. Bien, me llegaban los recibos y me llegaba el descuento siempre. Muy bueno, ¿no? Sí, muy bueno, cómo no, mucho nos ayudó. Pues lo que nos ahorramos en la luz lo invertimos en comida, en otras cosas, ¿no?